¡Suscríbete al canal! 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 que yo voy a ver a farmear lo que he matado como me gusta el oro gratis venga vale pues por aquí no hay nada vamos no veo a nadie vamos que lo que había ya no lo hubo mentira ¿dónde está la zona? vale tiene oscuras tengo aquí botellas tengo una soda yo tengo de choque ese tío ¿como se llama esto? al contrario no lo se miraba a ver si esto estaba farmeado vale no... hay pelea por ahí a ver seguro que por el puente a ver déjame mirar estamos bien en la zona pues mira súbete aquí a esta colina a ver venir la ratita y se debería de ver algo quizás no se ve mucho madre mía ya le veo a ver cómo estamos bueno estamos un poco alejados habrá que ir acercándose aquí hay rifle de franco en caso de que lo quisieras pues sí pues aquí además tengo el hueco justo tengo un legendario ahí si me tiro al río no me mato ¿no? no lo sé no me mato me cago en la puta al 67 me he matado sí tengo aquí una soda ¿tienes? tengo aquí cositas pues nos tenemos que que mover si necesitas escudo aquí hay cosas joder me ha pasado lo mismo tío ¿hacia dónde tío? ¿hacia allá no? sí, hacia dónde voy sí ¿está muy lejos? sí, un poquito vale hay que ir hay que ir como como ah mira aquí hay un bote vale guay con el bote podemos cruzar un poco más rápido viene la zona subete la zona y un tornado no, no, sí, no, 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 no no, 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 no En situación. Allí enfrente hay demasiados edificios. No ha sido sitio de camperos. Sí, es el Daily Planet ese. Vamos, las oficinas de Spiderman. Cuando pase yo por ahí va a ser el Daily Beat. Poco se habla, ¿eh? Bueno, pues será cuestión de esperar un poco, ¿no? A que haya víctimas. Pues tú te la pinta. Hombre, desde aquí se puede observar el Daily este. Qué pena, es que no nos podemos meter por ahí hasta que no sepamos la zona. Escopeta azul aquí, ¿tú? Tengo. ¿Y bengalas? Bengalas, no sé si me la voy a llevar. Ah, sí, a chicharro, a uno. Es el espíritu. Hostia, ya se ha movido la zona. O sea que no es en el Daily, en el Type Towers, ¿eh? Sí. Pues podemos ir... ¿Aquí? Sí. Bordeando, ¿no? Sí, eso iba a decir yo. Pues me falta escudo, tío. No tengo escudos. Creo que yo sí. ¿Eso, no? Sí. Por lo menos. Paraguay, déjame el Spline. Pero así. Tengo el 67. Sí, ¿no? Luego te lo puedo devolver, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué calorcito tenía. Bueno, que es donde dije, Diego. Cógete el escudo. Pero no te emociones, ¿eh? Que me equivoco a botón. Venga, ya. Por ahí se han oído tiros. ¿Lo has visto, no? Espera, sube, sube. Estamos ya... Quedan ocho, o sea, seis. Pero hacia dónde vas tú... Hemos oído... Disparidos. Tienen que salir porque la zona viene y nosotros estamos bastante bien. Y a ver por aquí... ¿Por aquí hay tiros? Sí, ahí enfrente... Hay movimiento sísmico. Por aquí hubo la cadáver. Eh, has oído la tirolina, ¿no? Sí. Pero la tirolina, ¿dónde está? No tengo de puta idea. Aquí, aquí, aquí. Está aquí, está aquí arriba. Espera, le voy a tirar un... Una bengala, tío. ¡Oh, hay heredado! ¡Muere! ¡Ha cogido la tirolina! ¡Que me quemo! ¡Oh, me quemo! ¡Oh, me quemo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Me matas! Pero tú, no te acerques cuando yo llama. ¡Espera! Necesito... O sea, estoy muerto. ¡Toma, toma! ¡Uh, justo, justo! ¡Uf! Lo siento, pero te voy a gastar hasta el gas. ¡Venga! Ya salía yo. ¡Vámonos! ¡Eh, a zona! Pero... Pero hay que vigilar la derecha porque están por ahí. No se han disparado, ¿no? ¡Vaya coscón que le he metido! De una, tú. Un plátano a la puta basura. ¡Púrame, amiguito, estará! ¡Púrame, amiguito! ¡Vamos! ¡Te tiro la construcción! Vale. ¡Cúrame que voy! O sea, cúbreme. Me cago en la puta. Me he calentado. ¡Pero tío! ¡He muerto! ¡Pero por qué has hecho eso! Yo que sé. Me he calentado. Os va a matar la zona otra vez. Os va a matar la zona. No tengo pa' curarme, tío. No, no. Sí, la zona ahí. A ellos se van a quedar jodidos. No puedo, no puedo coger nada, tío. ¡Huye, huye, 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 huye. ¿Y tu tarjeta? Que debe por el culo a mi tarjeta, tú huye. Eso es, huye, huye a la zona. ¡Quedáis dos! Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo. No te precipites, se está curándose. ¿Serás malo? Si se estaba casi quieto. Bueno, ¿sabes de dónde estás? Se va a quedar quieto, se va a quedar quieto. Espera, aguanta, 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 aguanta. ¡Ahí es! Espera, espera. No me da tiempo celebrando. ¡Oh! ¡Puta bot! ¡Buenísimo! ¡Aye, buenísimo, buenísimo! ¡Toda camocha! Hiciste bien. ¡Bácanos, esos te han quedado congelados! No, no sé, descongelados. ¡He descongelado! ¡Con eso! ¡He muerto, he muerto por la causa! ¡Sí, sí! ¡Sí! Pero yo no esperaba que te lanzaras ahí, tipo Rambo, tío. ¡Buaaa! Me he visto disparando y me he visto. Lo he visto en el película. ¡Qué guapo, tío! Ha estado, buena. Una teníamos que ganar.